¿Cuál es el trabajo de Agustín Santoyo y todo su equipo? Estoy totalmente sorprendido del trabajo de Agustín Santoyo y todo su equipo. Realmente es impresionante, entras y te da un golpe en la cabeza. Ve el trabajo que ha desarrollado en tan pocos años, porque es muy joven, es realmente inspirador, porque es un artista muy joven que está produciendo de una manera increíble. Gracias por ver el video.